Hoy, en El Explicador, el estudio de grandes campos de rocas desnudas en Arabia revela la antigua historia de los ríos cuyo ir y venir ha sido dictado por las cambiantes condiciones orbitales de nuestro planeta en los últimos 400.000 años. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, las nubes de Magallanes son galaxias enanas que orbitan cerca del borde de la Vía Láctea y han sido observadas por muchas generaciones de astrónomos a lo largo de la historia. Un trabajo reciente revela un importante aspecto que pasó desapercibido por siglos enteros. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. 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 Gracias.